Ah, ok, pero me estoy moviendo muy versátil Me sirvió pasarme el 4 y el... El 3 y el 7 de poquito Vale, triste ha causado, Cassandra Ay, sí, fue madre, Teresa, por ahí No, no, pero tú lo vas a esquivar, ¿no? Me supone que no puedo darle Vámonos, vámonos, vámonos Sangre de un hombre Ay, caray Es que detrás de eso me hice cosas suculentas, men No puedo evitar amarla Ah, ahí dejé más de una cosa Ahí de pronto dejé algo atrás, men, pero me tocó ¿A dónde vas, ricura? No, pero... ¡Ay, mi hijo ricura, no! ¿Qué puedo hacer ante eso? Tus balas no pueden bañarme Estúpido mortal Ay, ahora sí nos damos Ahora sí, plombaza Ahora sí, papi ¡Date firme, pues, sapita! ¡Cabio! ¡Tácala! ¡Me la soplé! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Sopladísima! ¡Pero qué ha pasado! Todo fácil Ah, el hielo las hace débiles Mi hermano Ah, bueno, sí vamos a enfrentarnos a las hermanas Ay, ya maté a la más bonita, mi hermano ¿Qué puedo hacer ahora con mi vida? ¿Qué hago, muchas horas? Síganmelo ya O callen para siempre ¡Juega más conmigo! ¡Ah! No, hombre, no le puedo disparar ¡Madre! ¡Madre! ¡Ay, llama a la bebesota! ¡Llama a la bebesota! ¡Ay, juega de pronto me la encuentro de frente! ¡Ay, sí! Ahí está ¡Ay, qué hijo de mal me hicieron la reemboscada! Atentos a esta jugada ¡Venga la, perro! ¿Eso es todo? Ah, no la hace ni un Muy suave No la noquea como Nemesis Nemesis se noquearía Esa resultó ser una super zafa Voy a intentar subir y si no No, bueno, sí me dejó Sí me dejó Aquí está nueva Aquí no han dado Así que vamos a calmarnos Me preocupaba que mis hermanas Te hubieran encontrado antes ¡Ah, qué! ¿Has dicho algo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¡Ah, esto se trabó! Se trabó esta miércoles ¿Qué decía ahí? ¿Qué no sé qué? ¡Vas a morir aquí! Es como que aquí peleó contra ella Noto una corriente lá Que a través de la grieta Puedo romperla Si tuviera que... Ah, mira Ah, ya entendí Ah, espera, me dice que... Ah, men, esto se dice pausa aquí ¡Ah, mira! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Hasta arruinado la casa! ¡Vaite, vaite, 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 vaite! ¡Ah! ¡Ah! ¡No ha azotado la segunda! ¡Idiota! ¡Cubrite, perro! ¿Por qué? ¡Está que se atado! ¡Está que se atado! ¡Ay, pues madre! ¡Se acabó! ¡Ay, sapo! Me apuramos a mí, no puedes que la cubierta... ¡No! ¡Es menta! ¡No esca... ¡Poros! ¡Eres mi... ¡Presa mío! ¡Hostia! ¿Lo habéis visto? ¡Megfan! ¡Leso! ¡Ya me soplé dos brujas, papi! Y ahora ya no hay nadie que le ayude. Nadie te puede defender, my friend. ¿Qué coge ahí? Hay más de otras así, pero hay una que otra más. Ah, bueno. ¡Ay, cu madre! Creo que viene... ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está la otra bebé! ¡Por fin has venido a verme! ¡Todos lo hacen al final! ¡Uy! ¡Deberíamos activarnos! ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Se deslaguea un poquito cuando me ataques! ¡No hay salida! ¡Es esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya abrí el... ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Cero! ¡Vas a matarme! ¡Ah, esta se va a morir de una! ¡¿De verdad quieres matarme?! ¡Ah! ¡Maldición! ¡No! ¡Ya! Dere! ¡Ay! ¡No hay cena! ¡Otra vez, otra ahí! ¡Por qué haces esto! ¿Estás escondiendo? ¡Ea! ¡Por qué! ¡Por qué haces esto! ¡Traes, traes! ¡Para, calma, calma! ¡No sé si tengo que destruirnos cagones y cierro! Yo quiero morir. ¡Se nos va! ¡No! ¡Failas! ¡Qué asco de bichos! Las tres hermanas muertas. Muy fácil.